Seguimos conversando con Alberto Raskin, presidente del Centro Médico Paso Real y Perfecto Abreu, radioterapeuta y oncólogo. Estamos hablando sobre lo que serían estos servicios que ofrece este Centro Paso Real en Charayave. Hablábamos de la parte oncológica de esta incorporación en el mes de octubre, pero como lo decíamos, cuando el cáncer afecta a una persona, afecta a toda su familia. En este centro también se ofrecen otros servicios, por ejemplo, la parte de la ayuda psicológica, que es sumamente fundamental en todo este proceso. Queremos saber cuál es este equipo multidisciplinario que también puede ayudar a estos pacientes oncológicos y también a aquellos que no han sido diagnosticados con él. Bueno, efectivamente, cuando yo me refiero a un instituto de cáncer, el concepto va más allá de una unidad de radioterapia, una unidad de quimioterapia u otro, sino que es todo un equipo multidisciplinario, médico, técnico, equipamiento, que deben ir de la mano y trabajando con esos pacientes. El Hospital Centro Médico Paso Real, un hospital privado, la clínica Centro Médico Paso Real, tiene ya desde su formación y su desarrollo, áreas como banco de sangre, como terapia intensiva, hospitalización, quirófano, y todos estos elementos van a ir participando dentro del manejo de un paciente con cáncer. Un diagnóstico de un paciente con cáncer es un diagnóstico que no va a involucrar solamente al individuo, como tú dices, va a involucrar a toda la familia, y eso requiere un soporte emocional de ese diagnóstico que va a afectar al padre o a la madre o a un hijo de que sea manejado al punto de vista psicológico. Cuando la enfermedad avanza, por ejemplo, y hay momentos en que la enfermedad produce dolor, hoy en día hay una clínica especializada del dolor porque se manejan ciertos medicamentos, ciertos procedimientos que lo manejan especialistas, y contamos con especialistas del dolor específicamente con una amplia trayectoria en el manejo de estos casos. El doctor Fuenmayor, que es parte del grupo médico de la clínica, pues maneja con mucha certeza este tipo de cosas. Y como eso, otros, la hematólogo, las transfusiones que va a requerir el paciente, hay el banco de sangre para eso, hay los quirófanos, específicamente lo que van a ser las intervenciones quirúrgicas para tratamiento, porque el tratamiento va de la mano, de acuerdo al estatus en que esté la enfermedad, con un aspecto quirúrgico, un aspecto de quimioterapia, un aspecto de radioterapia, y todos esos elementos van constituyendo todo este equipo, el instituto dentro del hospital. ¿En este centro se ofrecen servicios de quimioterapia? Sí, o la otra unidad es quimioterapia. Precisamente, Josley D. Rojas nos dice, Buenas tardes, escribo para informarme sobre cómo puedo adquirir el tratamiento de quimioterapia, porque lo requiero con carácter de urgencia, muchas gracias. Entonces queríamos también, a propósito de que ustedes estén aquí presentes, saber si en este centro se ofrece este tipo de servicio. Sí, sin duda el servicio oncológico está prestando la parte de la quimioterapia. Lo que es la adquisición del medicamento no depende de nosotros directamente en la clínica. En la clínica pueden consultar con la doctora Kubitschek, con la doctora Eni Peñalver, que son los oncólogos médicos que están en la institución, y ellas les podrán conducir hacia la manera de conseguir la parte de la medicación. La implementación, la colocación podría ser en este centro. Correcto, eso es lo correcto. Nosotros también queremos que nos diga cómo podemos conseguir información también del centro, las especialidades que tenemos actualmente disponibles allí. si tienen alguna página web, si tienen algún tipo de red social que nos pueda ayudar a conseguir toda esta información. Nosotros tenemos una página web que es www.centromedicopasoreal.com.be y en eso hay una parte de la página, un botón, donde pueden buscar todas las especialidades que tiene la clínica y pueden buscar allí todos los contactos, los teléfonos, todo. Allí están, incluso en esa página les da una idea de la magnitud que tiene la clínica en Charayá. ¿Tienen también alguna red social, doctor? ¿Cómo le pueden contactar también como la parte oncológica sin dudas? Pueden conseguirnos en info.radioterapia.com.be o la otra que nos pueden contactar es crot, 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 arroba radioterapia.com.be Gracias.